¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. El día de hoy les traigo un dispositivo Samsung A02S, la cual tiene bloqueo por cuenta de Google. Y el binario tenemos en binario 2 y Android 10. Bueno, en este caso, como ustedes saben, este dispositivo, este binario, todavía normal funciona este método que yo les voy a mostrar a continuación. Para eso gente, vamos a ir a Sanfir y acá en nuestro dispositivo nos vamos a conectar a Wi-Fi. Que eso es muy importante. Entonces, como les repito, este es Android 10, binario 2. Y también hay un nuevo método para lo que serían los equipos binario 3, ¿no? Que eso es muy importante. Acá vamos a conectarse a Wi-Fi, entonces rápidamente nos conectamos a una red para que hagamos el proceso. Porque si no, no vamos a hacer el proceso. Recuerden eso. Ahí nos dice que hemos hecho un intento no autorizado. Está un poco lento el dispositivo, pero es cuestión de hacerlo, gente. Listo, ahí vamos a mostrarnos, nos conectamos y listo. Ahí como ustedes pueden ver y pueden notar ya Sanfir se nos está ejecutando. Y esta herramienta es muy importante, gente, para estos procesos de Android 10 en este caso. Una vez que yo tengo pues ahí ya el dispositivo, lo que voy a hacer es muy importante. Les voy a hacer un breve bypass. Un breve bypass, es decir, voy a conectar mi dispositivo. Acá, hacia mi computadora. Y lo que voy a hacer es dar donde dice Android Tools, en este caso, en la pestaña Android Tools. Bypass FRP y Auto Bypass Método 2. Listo. Una vez que pues gente nos lleve ahí rápidamente, nos va a lanzar un mensajito en el dispositivo. En este caso, este Samsung A02 no viene a tener Kenos, gente. Pero este método todavía está funcionando para Android 10. Y todos los dispositivos que tengan esa misma seguridad que yo les voy a mostrar en este dispositivo. Como ustedes pueden ver, acá nos ha lanzado un navegador de Samsung. Lo que vamos a hacer en la parte de arriba es buscar la página de GCM Neo, que eso es muy importante, gente. Esta página, sin embargo, es bastante completa. GCM Neo, yo siempre la recomiendo porque yo lo veo que es más rápido que otras páginas, ¿no? Bueno, acá lo tenemos, lo cargamos rápidamente. Entonces, lo cargamos. Este está un poco lento, tengo que esperar, gente. Pero el proceso sí nos va a funcionar correctamente. Esperamos un momentico ahí. Listo. Recuerden que este dispositivo no tiene Kenos, pero este método va a funcionar, gente. Especialmente para Android 10, Binario 2. Si tú puedes hacer, por ejemplo, en Android 10, no te va a funcionar ya que tienes que dejar. Listo. Una vez estando acá, pues, gente, es muy importante saber qué aplicación debemos de tomar. Por ejemplo, acá yo tengo la aplicación que está con la bolsita de Galaxy Store. Esta aplicación lo voy a seleccionar y automáticamente se me va a llevar a lo que sería Galaxy Store. Ahí en este caso YouTube no me cargó. Bueno, acá me llega a Galaxy Store. Está un poco duro el táctil, lo voy a aceptar. Y aquí me va a pedir mi cuenta de Samsung Acom. En este caso, ¿para qué? Para yo poder descargar esa APK, ¿no? Acá lo vamos a instalar, por ejemplo, y es acá donde nos va a pedir nuestra cuenta. Aquí vamos a iniciar sesión nuestra cuenta de Samsung. Esta cuenta de Samsung se ha hecho muy importante para el proceso de FRP, gente. Entonces hay que tener en cuenta eso. Para hacer cualquier proceso de FRP necesitamos una cuenta de Samsung Acom. Listo, ya coloque el correo, voy a colocar la contraseña. Y listo, y lo voy a iniciar sesión. Entonces, una vez que ya nos inicie sesión, acá te va a pedir verificar. Y obviamente siempre que lo verifico en mi cuenta, lo verifico por mensaje de texto. En este caso, acá lo damos en verificar por mensaje de texto. En la parte de abajo. Listo, ahí que me llegue un mensaje, en este caso, a mi número telefónico, ¿no? Que es algo muy rápido. Bueno, pues, para los que tienen duda, de repente no tienen iniciado sesión, la cuenta de Samsung Acom en otro dispositivo, enviando el mensaje, claramente se nos va a iniciar sesión. Listo, realizado. Y automáticamente se me va a iniciar sesión. Como ustedes lo pudieron, claramente ahí nos inició sesión. Y va a empezar el proceso de descarga del APK. En este caso, automáticamente. Y también la aplicación se va a abrir automáticamente. Esperamos, entonces, que se nos descargue. Es algo muy rápido, se acuerda al internet que tú tengas. Y una vez que se instale, pues, se va a proceder a abrir la APK. Entonces, esperamos. Espero que les sirva este método. Especialmente es para Android 10. No vayan con el nombre, gente. Yo le voy a poner el nombre. En este caso, no me abro. Lo voy a abrir. Y listo, acá se nos va a cargar un menú con varias opciones. Y lo que vamos a hacer, dar en la lupita en la parte de arriba. En este caso, gente, a ver. Listo, voy a ir a la lupita. Y lo que voy a escribir es lo siguiente. Esperamos, voy a escribir ChosW. Listo. Acá tenemos varias opciones. Vamos a tomar la opción donde dice ChosLockGenericForChina. Lo presionamos. En este caso, a ver, vamos a abrir esta opción. En este caso, el táctil está un poco duro, gente. Este dispositivo es por eso que no nos ayuda bastante. Listo, acá nos dice LockDevice. Vamos a poner un patrón. Lo colocamos una L. Continuar una L. Confirmar. Una vez que hayamos hecho esos pasos, gente, lo que vamos a hacer ya es muy simple. Solamente vamos a reiniciar el dispositivo. Yo acá, por ejemplo, voy a volver hacia atrás. Y una vez que vuelva atrás, voy a reiniciar el dispositivo. O si ustedes quieren, pueden volver nada más al inicio. Pero yo les recomendaría iniciar. Acá vamos a empezar la configuración. Entonces, como ya se nos guardó el patrón, recuerden eso correctamente. Aquí vamos a ver, a dar en siguiente. Y ahí va a empezar a comprobar la información. En este caso, a comprobar ya sea el patrón o la cuenta de Google. Pero en este caso, vamos con el método del patrón. Esperamos ahí que se nos cargue. Ahí va a empezar a comprobarnos lo que sería la información exactamente. Y ahí nos va a lanzar nuevamente hacia el aviso. Acá vamos a colocar nuestro patrón que hemos colocado, que fue una L, obviamente. Y como tú puedes ver, ya se nos ha aceptado correctamente. Eso quiere decir que si no estaba funcionado todavía el método. Y bueno, pues en algunos dispositivos ya no funciona. Probablemente sea porque tienen Android 11 y tienen la seguridad elevada. Pero en este dispositivo sí me está funcionando. Ahí como tú puedes ver, lo damos en omitir. Omitir. Y ya empezará la configuración correctamente. En este caso viene a ser Android 10, gente. Recuerden eso. No vayan a aplicar método de Android 10 para Android 11. Ya que no les va a funcionar. Siempre les he dicho eso. Entonces lo damos en aceptar. Y esperamos. Esperamos que termine todo de configuración del dispositivo. Y eso sería el método. Solo que el último no se olviden de quitar el patrón, gente. Quitar el patrón. Ya que ustedes, pues, si el dispositivo es de algún cliente, pues, no lo pueden entregar con ese patrón. Pues, obviamente, no lo va a hacer adivino para que lo pueda colocar, ¿no? Listo. Y nos pide el último paso. Y eso sería todo. Entonces, espero que nos ayuden en el canal, gente. Suscríbanse, den like. Para subir más contenido. Como ustedes pueden ver, ya está 50 de Google. Este Samsung A02 de una forma rápida y fácil. Android 10, gente. Método seguro. Bueno, acá vamos a incluso a ver la seguridad que tenemos. A ver si es que nos podemos ver lo que tipo de seguridad. Vamos a mostrarles qué tipo de seguridad tenemos con el dispositivo. A ver, vamos a volver acá. Acerca del dispositivo. Formación de software. Listo. Ahí lo tenemos. La seguridad 1 de agosto de 2021. Funciona, entonces, para la seguridad 1 de agosto de 2021. Y bueno, pues, suscríbanse al canal y dejen un buen like nuevamente. Y nos vemos en un próximo video.